El gobierno en las elecciones, y cuando digo el gobierno me refiero al presidente Luis Abinadera, apunta estratégicamente a Gonzalo Castillo. Y no solamente apunta a Gonzalo Castillo, sino que yo evidencio que se suma a la campaña el Ministerio Público, doña Miriam Germán, quizá por omisión, y Jenny Berenice. ¿Y en qué sentido? Ustedes recordarán que se ha hablado aquí mucho del lawfare, de la utilización de la justicia, para sacarle provecho político, en este caso electoral. Y dije también en otras ocasiones que no me sorprendería ver nuevos casos, nuevos imputados en los casos de corrupción a días de las elecciones. Pero incluir en el caso Calamar, ¿no? Acusaciones oficiales, filtrarlas a la prensa, mucho antes de inclusive notificar a los acusados, tiene un refajo tan evidente que yo pienso que eso sería poco efectivo y eficiente para los fines electorales del gobierno. Y que un acto desesperado así, para mí no busca simplemente el impacto electoral de esa cacería de burgas mediática que se arma. No. Hay una estrategia porcelitista más fina para mí. Aquí, por un lado, doña Miriam hace caso omiso, ¿verdad? Y se complota de alguna manera por omisión, porque vamos a estar claros, un año y medio atrás, dos años atrás, pasó una situación así y doña Miriam ya ha salido a los medios de comunicación a decir, es una afrenta, ¿cómo que una suspensión? Voy a hacer una investigación interna en el Ministerio Público, a ver cómo se filtró eso. Porque se filtró antes de notificar. Es una filtración a un proceso. Llegó a todos los medios de comunicación y eso no se ve notificado. Entonces, al no decir nada, está apoyando esa acción, que es una acción proselitista, una acción política. Usted dirá, bueno, en el caso de Jenny Bernice, podría ser la vieja táctica de todos los fiscales que siempre han hecho, cada vez que se acerca la fecha de cambios, explotan un expediente importante con un nombre importante, para que sí la quitan, ¿verdad? Y ponen otra gente, bueno, me están quitando porque estoy atacando una vaca sagrada. Entonces, pudiera aludir eso, ¿no?, de parte del Ministerio Público. En el caso de Jenny ahora no sería en esa pequeñez, ¿no?, de permanecer en ese cargo, sino en la proyección de convertirse en la figura o en la persona, ¿no?, que encarnaría la posición de Procuradora General de la República en su institución de doña Miriam, que ya dijo que no iba. Pero no solamente eso, sino en ese nuevo ministerio que vendría o nacería de una reforma constitucional, articulando un nuevo Ministerio Público totalmente independiente y constitucionalmente independiente. Bla, 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 ya gris, más gris. Pero para mí lo más fino, y eso es lo que voy a develarle a ustedes aquí, quiero traerlo al debate, vamos a hacer el debate, desde el punto de vista político, no es el efecto mediático que pudiera causar acusar a las personas, porque eso es refrito. O sea, ya Gonzalo fue acusado, ya Peralta había sido acusado, don Aguirre también. ¿Por qué traer ese refrito ahora? Porque es un mensaje, no para que a la población le coja más odio o la moral sea más dañada de lo que está del PLD. No, no, no. Es un mensaje directamente a los acusados, que son, desde mi punto de vista, el ala económica del PLD. ¿Qué posición tenía Peralta? Peralta era el ministro de la presidencia, la que tiene paliza hoy. Paliza hoy, que a la sazón es el jefe de campaña del presidente. Ala económica de Danilo. ¿Cuál posición tenía Donald Guerrero? Hacienda. ¿Tú me entiendes? Gonzalo. O sea, estamos hablando de que esas personas que están ahí acusadas a tres días, es como si fuera un mensaje, miren, no inventen la real y efectivamente con la estructura PLD a forzarme por una segunda vuelta. Si se ponen a inventar, ya saben lo que le viene. No, no, que no hay tiempo, faltan días para las elecciones. O sea, que la transición en un par de meses, son muchas cosas las que pueden pasar en un par de meses. No, que no hay tiempo, acusado, tres días antes. Miren que hay tiempo. Y de aquí a tres meses le piden, mágicamente, y la sentencia viene. Fue un mensaje para mí, para el ala económica del PLD. ¿Por qué? Si usted analiza los resultados de las elecciones municipales, ¿qué decían las encuestas? Básicamente lo mismo que ahora. Decían un poquito más, un poquito menos, lo mismo que ahora. Bueno, el PRM está arriba por mucho, le sigue la fuerza del pueblo, y de tercero está el PLD, lejos, con un 10%, global, en las municipales. El PLD se acumbente en la estructura. Y eso me recuerda a mí mucho lo que dice Julito Sassín, el análisis que da Julito, el doctor Julito Sassín. ¿Qué dice el doctor Julito Sassín? Miren, tenemos un PRM donde el presidente es más grande que el partido. No lo creo, pero él dice que sí. Donde tenemos una fuerza del pueblo, donde su candidato es más grande que su partido. Pero en el PLD tenemos lo inverso, que es un fenómeno inverso. Tenemos un partido más grande que su candidato. Una estructura PLDista que, pese a todos los debates que ha tenido, de todos los escándalos de corrupción de su funcionario acusado de corrupción, está vivo. Tiene una estructura a nivel nacional. Y en contra de todos los pronósticos que le hicieron las encuestas, que le daban un 10, un 11, te saca un 20, un 21% en unas municipales. Donde no está llevando su candidato más importante, que es el presidencial. Así como eso le suma la fuerza del pueblo con Leónel Fernández, porque es la presidencial, así como su impulso, inclusive el PRM, no es lo mismo una municipal que una presidencial para el mismo gobierno, para Luis, que es él ahora el candidato. Así como para el PLD y para Danilo, y para esa estructura económica. Entonces, este movimiento, esta jugada, en lugar de buscar descrédito, dañar aún más la reputación del PLD. Yo lo que pienso es que es un mensaje directo a esa cúpula PLDista que maneja los fondos, los recursos, que es la logística que moviliza el voto de cara a las elecciones. Es una advertencia, un date quieto, ¿verdad? Una amenaza ejecutada y apoyada para que se vea el apoyo del Ministerio Público. No solamente en que se acusó, sino en que te vamos a acusar y te vamos a meter mano exactamente como te está amenazando el gobierno. Eso es lo que yo pude inferir de esto. Y ahora vamos a ver la respuesta del PLD, porque la respuesta del PLD ellos están a día para darla. Si ustedes ven una movilización lenta y un grito al cielo de la dirigencia, la logística no llegó, ya ustedes saben que surgió efecto y que van a sacar poco. Ahora, si ustedes ven movimientos del PLD, esa cúpula tira a la calle, buscando gente para tratar de que desforzar una segunda vuelta, entonces bueno, se están jugando, se están jugando en contra del Presidente, se están jugando en contra el Ministerio Público, que ya dijo que le iba a meter mano de verdad. La logística no va a llegar. ¿Eh? La logística no va a llegar, como no llegó en las municipales. ¿Por qué? ¿Le cogí el miedo? Por lo que tocaba decir, pero que eso no viene desde ahora. Eso viene desde ya hace meses, incluso cuando se destapó el caso Calamar, que hicieron los allanamientos y sellaron presos a Peralta y a Gonzalo y a Donald. Desde allí, ya las negociaciones entre Danilo y Abinader se fueron, fueron aumentando. Y, ¿tú sabes qué demuestra eso? La inversión en publicidad del mes de abril. ¿Tuviste eso? No, 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 no. La inversión de publicidad de los partidos políticos en el mes de abril. El partido reformista invirtió más que el PLD. El partido reformista invirtió 50 millones en el mes de abril, que es el mes clave donde, si hay que hacer una inversión en publicidad, perdón. Si hay que hacer una inversión en publicidad, hay que hacerla en abril. Y el PLD invirtió 31 millones, nada más. ¿Sabes cuánto invirtió la Fuerza del Pueblo? Casi 80 millones de pesos. Casi 80 millones de pesos. Tú me vas a decir a mí que la Fuerza del Pueblo tiene más dinero que el PLD. Me vas a decir que el partido reformista tiene más dinero que el PLD. No, no, es que no lo pueden tener. No, la Fuerza del Pueblo, es que un partido mayoritario igual que el PLD, pero con menos estructura. Muy bien, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Tú el PLD solamente invirtió en el mes de abril 31 millones de pesos en publicidad? A un partido que está supuestamente compitiendo para ganar. A un partido que duró 18 o 16 años en el poder. A un partido que tiene a un Donald Guerrero, que tiene a un Peralta, que tiene a un Gonzalo con más cuartos que... Eso no tiene sentido. El único sentido que tiene eso de que la negociación que hicieron... No, y si tú no puedes pensar o inferir que lo que se están es replegando, bueno, vamos a... En vez de gastar 90 millones de pesos en publicidad, vamos a gastar 30, guardemos los 60 para el día de nosotros tener los recursos para poder movilizar gente y para poder repeler un poquito, ¿no? Un poquito la embestida del gobierno, que el gobierno está grosero en la calle. Como lo tuvo el... O sea, te lo digo a ti, los gobiernos, lo tuvo el PLD también, el PLD tuvo en el gobierno y usó el gobierno, vamos a estar claros. Lo que ha sido desproporcional, lo del PRM, porque... Yo te digo algo a ti. Cada quien utiliza la herramienta que tiene. Y cuando se va cerrando más el asunto, cuando se va acercando la fecha final, el día D, lo que piensan los políticos, y más los que están en la boleta, desesperados, dicen, bueno, déjame hacer esto porque yo no quiero mañana. Concha, si hubiese abierto un poquito más, si yo hubiese hecho tal cosa. Es decir, ese si yo hubiera, pesa mucho el día 20. Y tú ves que el día 18 se abre y se pone loco. Entonces, imagínate un gobierno como el PRM que ha desbordado todo lo que se ha hecho estadísticamente hasta ahora en los procesos electorales. ¿Qué va a pasar el día D? Diciendo aquí. ¿Qué va a pasar aquí, económicamente hablando, el día D? Tú tenías años que no veas la fundita y ya están los camiones de funda en la casa, del plan social, funda de comida. Están los bonos rodando ahora en plena campaña. O sea, es algo desbordado. Y, como decía mi abuela, el jugo justifica la espremida. ¿Verdad? La única forma de tú contrarrestar un poco eso, óyeme, el fuego se combate con fuego. Y el PD va a tener que buscar recursos. Buscar recursos para ponerle la mano a aquellos dirigentes que se quieren quedar en su partido y que están intentando a venderse. Pero, por dios, no lo hicieron en el dos mil veinte, donde tenían el poder. No lo hicieron. Lo van a hacer ahora. Lo van a hacer ahora, marcando lo que están marcando en la encuesta. No, gastaron cuartos en el veinte. Lo que pasa es que la gente no sabe. Oye, que gastaron cuartos. Gastaron muchísimo cuartos. Mario, por dios. ¿En el veinte? ¿Con Gonzalo? Se le agacharon a Gonzalo. Se agacharon unos cuartos. ¿Unos cuantos se agacharon? Pero se gastaron mucho dinero. Bueno. Se gastó mucho dinero. Se gastó mucho dinero. Se gastó mucho dinero. Yo lo que sí sé. Yo sé que se agacharon mucho. Muchos dirigentes se agacharon. Cuando quisieron venir a devolverse, ya era tarde para volar una bichuela. Porque no confiaron en el proyecto de Gonzalo. Hasta que Gonzalo prendió lo último. Ahora bien, la gente en ese momento, en el veinte, los que fueron a votar, estaban en contra del PLD. Ya estamos de vaina. En contra del PLD. El PLD se iba como quiera. Estaban en contra del PLD. Ahí no había forma de darle para atrás. Y cualquier vaina que pasara se iba un lío feísimo. Ahora, yo lo que te digo ahora es que yo veo un desbordamiento en ese sentido, en ese sentido, que a mí lo que me preocupa no es necesariamente el desbordamiento y la forma. Antes el PLD cuidaba muchísimo a la forma. Esto no cuida ni forma ni fondo. Es la gente, mi hermano. Que eso es lo que yo no entiendo. O sea, usted tiene un agente y mira, se hizo viral un corte de Radical Total. Yo sí tú lo viste. Radical Total hizo un comentario. Dijo, señores, la gente está asustada. La gente no le gusta cambiar mucho. La gente no quiere cambiar a asustada. Y vamos a votar por ustedes. Vamos a votar por ustedes. Tranquilos, Luis. Vamos a votar por ustedes. Se van a quedar. Ahora, no somos ciegos. Estamos claros que esto está peor. Esto está involucionado. Esto está tocado. Esto está difícil. Me van con su cuenta que este es el país de la lista de las maravillas. Pero vamos a votar por ustedes. Entonces, esa concepción de un tipo como Radical Total, que es Radical, que se dice, coño, él mismo está diciendo, sí, yo sé y estoy de acuerdo con que hagamos esto, pero sé que estamos jodidos. Eso es lo que yo no entiendo. Esa es la actitud del dominicano. No, pero yo no entiendo eso. No, esa es la actitud del dominicano. Lo que hizo Radical Total fue sincerizarlo y externarlo ante el pueblo. Eso es. La gente sabe que todo está peor, que todo está peor, que cada día está más jodido. Ah, Abinader es lo único. ¿No entiendes? Porque todavía hay una resaca terrible del PLD. O sea, la gente no le puede hablar del PLD todavía. No le puede hablar del PLD. ¿Por qué está ahí? Eso es como el diablo a la cruz. ¿Qué? ¿Qué? No, está loco. ¿PLD? No. ¿Morao qué? Tú estás loco. No, lo que yo estoy de acuerdo con Radical Total. O sea, en el diagnóstico, en lo que él dice. No es que voy a votar por el PRM, pero lo que él, lo que él está manifestando es lógico y así piensa la gente. O sea, la crítica. Así piensa el ciudadano. La crítica. Sí, la crítica, porque es así. Pero te voy a decir algo. Siempre ha sido así. Los indicadores sociales cada vez están peor, cada vez económicos, cada vez peor, 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 y peor, peor, y peor, y peor. Entonces esa vaina ahora está llegando, ya tú sabes, al punto máximo. O sea, que pareciera que se está canjeando ahora, mercadológicamente, ¿verdad? Lo que es la ejecución perfecta de la mercadotecnia, ¿no? Crear la necesidad para luego venir a satisfacerla. Entonces, pareciera que esta necesidad económica de la crisis por el tema de la inflación, de la dificultad, la falta de empleo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a mantener eso así para que el día D, al que yo le vaya a dar 5 o 10 para que el señor D, lo coja. No, ¿verdad? Pareciera que es una ejecución perfecta mercadológica de una satisfacción de una necesidad creada a propósito. ¿O no? Podría ser. Entonces, ahora, la gran pregunta. Ahora, este ataque furtivo para mí, a ese equipo económico, que ya no es una presión, porque inicialmente los sometimientos, mira cómo está Gonzalo. Chile, va a su casa. Ahora bien, eso era armando los expedientes, ¿sabes? Estaba después un limbo, le varía la media de corrupción de una vez y tal. Ahora, ya no es una presión. Ahora es una amenaza. Ahora le pusieron la espada en el PECOES. No se muevan o le doy para allá. Para mí eso fue lo que hicieron ahora. Sometido, nombre, apellido, 47 gente, todo el mundo, a 3 días de elecciones. Porque eso es lo único que hace eso, señores, en términos pragmáticos, mediáticos, es cuestionar la legitimidad del proceso. Cuestionar al mentirio público. Mira, ¿qué puto hace eso a 3 días? Coño, refrito, ya usted lo hubiera acusado. ¿Por qué viene y se responde que usted no podía esperar el día 21? Es que yo creo que eso estaba en el... Se prescribía el 21. Es que eso estaba en el guión, eso estaba en el guión ya, porque tú sabes... Coño, pero es muy burdo. Entonces, arriesgarse a eso, sabiendo que va a tener ese timel de rechazo, y si políticamente es un error, lo único que a mí me lo explica es, bueno, a mí no me importa la forma, o sea, lo mediático, porque mi fin es el mensaje a ellos. Eso es para que ustedes vean a lo que yo estoy dispuesto. Yo creo de hecho que ellos creen que le iba a salir bien, porque desde hace meses, desde hace meses, juristas como Francisco Álvarez Martínez y también Nácez Perdomo, habían hablado de este tema, de la Operación Calamar, y estaban indicando que toda la estela, toda la huella a nivel de ejecución que venía del Ministerio Público, al violentarse la norma en el hecho del debido proceso, de no, de fuera de plazo, presentar la acusación, de incluso recusar a las juezas. ¿Recuerdan a las juezas que recusaron? El apellido Lee, que era apellido Lee. También, ese tipo de cosas, toda esa operación que ha hecho el Ministerio Público, tenía como fin esto, que la acusación se conociese en los días de las elecciones. Y eso lo previeron esos juristas. O sea, que no es nada nuevo. De hecho, ellos contaban con que esto iba a tener un respaldo popular de la gente que se niega a creer en él, que se niega al PLD. Exacto, que se niega, que niega, que reniega del PLD. Pero, creo que no contaban con esta depreciación que ha sufrido la imagen del Ministerio Público. El Ministerio Público, señores, ya no es independiente y se le cayó la careta. Y hay muchísimas personas que no creen en esa vaina. Miren las redes sociales. Miren las redes sociales cómo tratan este tema. Miren las redes sociales cómo la gente lo critica. No creen en eso ya. Ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Y yo pensaba que van a salir todo el mundo. De verdad, lo queremos todos presos. No, lo queremos todos presos. Ya, olvídate de esa maldita vaina. Yo no sé cómo Mauricio de Bengo Echea, que es el estratega del presidente, me permitió que eso continúase porque ellos hacen mediciones diarias. ¿Tú entiendes? De cómo está el ánimo de la gente. Es lo que te digo. Por eso yo digo a ti, si tú lo ves y ya está el termómetro diciendo que eso va a ser contraproducente, coño, moverlo para el 21. O sea, haga la misma amenaza y esa vaina al 20, 21. Después de la elección no lo haga antes porque puede ser un efecto boomer. Entonces, para colmo, para colmo, el gobierno, yo pienso que el gobierno se vio procesado a eso, tratando de sacar otras cosas. ¿Por qué? Recuerda que le explotó recientemente el tema evangélico al gobierno. El tema evangélico de venir el presidente a votar ahí en contra de Israel. Novena bíblica. Por Dios, ¿qué? Sí. Y tiene un liazo. No podía hacer otra cosa. Tiene un liazo con la comunidad cristiana evangélica que están ahora mismo articulándose direccionalmente en contra del gobierno, en contra de Luis por eso. Y para colmo, el tema de los motoristas. Aunque tú, voy a decir lo que tú quieras. No toquemos ese tema aquí, por favor. Hizo mucho efecto el que le da motorista. No, porque eso, basado en una fake news, vergonzante eso. No toquemos ese tema aquí. No, no, pero no fue una fake news. No, 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 no hagamos eso. Pero el caso es, el caso es que todo eso le explotó, no, pero que, pero al gobierno, porque el fake news, o sea, lo que no fue cierto fue que Luis no lo dijo, pero lo dijo gente de su gobierno, ¿verdad? Que dicen cosas de su gobierno, o sea, se la tiña el gobierno, aunque tú lo quieras. Y para colmo, después del lío, otros comunicados, después de Virgilio, y después del liazo que le pegaron a nuestro presidente, así que el presidente haber dicho eso con su boca. Vino otros, vinieron otros comunicadores del propio PRM. Es verdad, son una plaga. Quillado, porque yo sí. Bruto. Mira la crisis que se está en el mundo. O sea, toda esa crisis, ta, 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 a día de la elección. Coño, pareciera que vengo y digo, bueno, vamos a intentarlo. Porque lo que, lo peor que puede pasar es que no nos funcione. Porque ya tenemos dos, dos cosas negativas. Evangélico, motorista, vamos a tirar esta. Tú sabes que yo creo que el presidente está consciente de lo que dice Edwin, de que esa estrategia ya no iba a ser lo suficientemente efectiva de cara al electorado nacional. Pero sí, yo creo, Edwin, que él lo está haciendo de cara a la promoción que tiene internacionalmente de que es el presidente que más está luchando contra la corrupción en Latinoamérica. Porque, no sé si leíste el informe del artículo de Economy. Ah, sí, sí, sí. Donde pondera eso. Donde pondera que es el presidente que más está luchando contra la corrupción en la región. O sea, yo creo que eso es... Y le dieron una definición chula para ellos, ¿no? Es un tecnócrata que beneficia a lo privado. Que beneficia que... Que beneficia la inversión privada, una cosa así. Él es como el tecnócrata que... Sí. Es un elogio. Que además, yo no entiendo, yo no entiendo porque de Economy hace exactamente unos cinco meses. Y eso yo lo... Sí, hace exactamente unos cinco meses. Decía todo lo contrario. Claro, que era la segunda vuelta. Decía que había segunda vuelta y pronosticaba todo lo contrario que dijo ahora. Y ahora dice, ¿no? Una arrolladora victoria en primera vuelta de Luis Abinader. Es de Economy, sí. Hace dos o tres días. Y pondera la lucha anticorrupción de Luis Abinader. Por eso que yo te digo que... Ah, no, pues déjame a buscarle Dick Murray. Cuando vea que Dick Murray también cambió. No, Dick Murray está con Lionel. Ah, o sea, que decir que Dick Murray está con Luis Abinader. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo he... Hay algunos casos de The Economy, por ejemplo, en España y en Argentina, donde... Y en México, donde se ha demostrado que The Economy es una revista de relaciones públicas. Ahí sí. Esta es, señores, la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo.